Hola que tal amigos de la Comuna 9, los saludan, carnaval, como es que nosotros somos los cantones de Chipuco Top West Y nos vemos este 8 de noviembre en el Carnaval de la Comuna 9 El Sanquero Valle, Carnaval, Tanito del Barrio y los cantones de Chipuco en el Carnaval de la Comuna 9 Ya estaremos vos Medellín, todos por la vida